muy buenas tardes hoy me encuentro acá en la universidad francisco de paula santander desde ocaña en norte de santander obviamente en compañía de mi camarógrafo el ingeniero bar barrera quien me acompaña y por supuesto queremos mostrarle algo espectacular que está pasando aquí hoy hemos recibido la visita de varios agricultores y en este momento queremos mostrarle rápidamente lo que está pasando a mis espaldas tengo el maíz de cultivo forrajero para animales ellos tienen cabras y tienen también ganadería y por supuesto este que le mostramos ahorita es el que tiene la tecnología cross booster luego en el centro tenemos un cultivo que se ha dejado medio que posiblemente ha recibido las frecuencias pero no es factor de medición y del lado contrario hacia el lado de allá que está mostrando ahorita la cámara tenemos el campo testigo y se puede evidenciar la gran diferencia en color en tamaño las plantas del lado de allá todavía no tienen flores no tienen frutos en comparación con las que sirven en la tecnología y lo más impresionante de todo es que es un cultivo 100% orgánico no ha recibido no ha recibido ningún tipo de agroquímicos por razones de cuestiones de internos de la universidad no se aplicó agroquímicos y eso nos tiene más impresionados ha venido mucha gente a ver este cultivo esto es maíz para cultivos forrajero así que desde orgánico latán con la tecnología cross booster queremos saludarlos en cualquier parte donde veas este vídeo e invitarlos a que conozcan la biofísica aplicada a la agricultura todos los miércoles tenemos una conferencia visita nuestra página web www orgánico latán orgánico con acá orgánico latán puntocom y busca nuestro canal de youtube orgánico latán colonia ecuador venezuela allí vas a encontrar todos los vídeos relacionados con esta espectacular tecnología y todo lo que está pasando a nivel de sudamérica un gran abrazo y muy pronto nos vamos a seguir viendo la próxima semana estaremos por bogotá por medellín y ofreciéndoles más vídeos hasta pronto